Dos diputadas panistas representantes del municipio de Carmen, pero que pertenecen a grupos antagónicos dentro del mismo partido, se vieron involucradas en bochornosos espectáculos en los que lanzaron amenazas en contra de distintas personas, lo que ha sido objeto de críticas y señalamientos que las califican de intolerantes y agresivas. El pasado jueves, al término de la clapsura del segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, la diputada Carmelita Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, quien presidió la mesa directiva, enfrentó al reportero de un medio informativo local, al que le advirtió que no la criticara porque no sabía con quién se metía. El jueves en Ciudad del Carmen se registró otro acto bochornoso con la diputada Carmelita Giannini Casanova García, quien fue encarada por líderes de colonias en la isla Carmelita y cuya reacción fue la de amagar, asestar de un codazo a la mujer que le reclamaba su falta de apoyo a quienes votaron por ella. La gestora Miriam López Fuentes cuestiona a la diputada Casanova de su presencia en la colonia, pues nunca va. Los ánimos se calentaron cuando la colona le exigió no hacer protagonismo, a lo que la legisladora alemana tiró en la cara y le advirtió que ella no lo haría, ya visiblemente molesta. Giannini Casanova le gritó que a ella no la tocara. La líder de la colonia le dio un empellón a la diputada y ésta reviró con el hombro y amagó con asentarle un codazo en el rostro al tiempo que retó a que la golpeara. Sin embargo, los ánimos entre los vecinos y seguidores de la panista ya estaban encendidos, generando una serie de empujones entre partes que a punto estuvo de generar una gresca. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.